Muy queridos hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo. La imagen del divino Salvador del mundo que corona este monumento acoge hoy un simbólico rancho de paja, la humilde vivienda de nuestros campesinos y nos invita a sentirnos una sola familia que retoma fuerzas para seguir caminando. Como los desterrados que vuelven a su casa, el pueblo salvadoreño ve en los mártires que hoy han sido inscritos en el Libro de los Beatos una imagen de su propia historia marcada por alegrías y esperanzas, por tristezas y angustias. En este caminar ha sentido a su lado al Señor tanto en los momentos duros como en los de gozo. Al ir y van llorando, dice el salmo que hemos cantado, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavías. Hoy es un día glorioso porque estamos recogiendo la cosecha. ¿Y qué cosecha? ¿Quiénes estamos aquí? Somos una gente de representación de todo el pueblo salvadoreño y hemos venido de todos los rincones de la patria. En esta asamblea hay humildes campesinos y campesinas que exultan de júbilo al ver que la iglesia reconoce la santidad de quienes han dado su vida en su servicio. Hay también representantes de las comunidades que fueron pastoreadas por el fray Cosme y por el padre Rutilio. Tenemos con nosotros en la figura de Manuel Solórzano y del joven Nelson Rutilio, representantes de esa inmensa multitud que nadie podía contar. Es decir, de los innumerables mártires anónimos que forman parte de este número simbólico de los 70 y 5.000 muertos que hemos llorado a lo largo de la lucha fratricida que nos desangró durante 12 años y que terminó felizmente cuando las partes enfrentadas firmaron los acuerdos de paz. ¿Por qué estamos aquí? La respuesta es muy variada. Llenamos esta plaza y sus alrededores quienes hemos vivido esta experiencia intensamente, los que han experimentado en carne propia el drama de la violencia institucionalizada, de la violencia del conflicto armado y la violencia de todos los días. Los que hemos visto caer sin vida a personas muy amadas que no tenían nada que ver con el conflicto son las víctimas civiles y los que han escapado como un pájaro de la trampa del cazador. Están también los jóvenes que nos han acogido con amor y entusiasmo como voluntarios y voluntarias. ¡Qué hermoso veros aquí! Tomen la antorquia de los mártires para seguir adelante como iglesia. Y fuera de este escenario grandioso a lo largo y ancho del país y del mundo tantos hermanos y hermanas a los que saludamos con emoción desde el único país del mundo que lleva el nombre de Jesucristo. Los acompañan hombres y mujeres investidos de autoridad llamados a ser instrumentos del diálogo y reconciliación mediante la búsqueda del bien común así como representantes de países hermanos que forman parte del cuerpo diplomático. ¿Cuánto les debemos en este largo camino que llevó al fin del enfrentamiento armado? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Para iluminar la realidad martirial de la iglesia en El Salvador hemos escuchado un texto del Apocalipsis. El autor de ese texto contempla una multitud inmensa que nadie podía contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas delante del trono y delante del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos todos los que forman parte de esta multitud inmensa comparten un rasgo común todos ellos vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Los cuatro mártires del Salvador que acaban de ser beatificados también se puede decir lo que afirma Juan en el capítulo 7 del Apocalipsis que vienen de la gran tribulación y que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. En efecto la guerra infratricida en que con su martirio lavaron sus vestiduras y las blanquearon con la sangre del cordero puede ser descrita como una gran tribulación para nuestra querida patria. ¿Cómo olvidar lo que este drama horrible trajo consigo? Odio venganzas dolor destrucción terror muerte calumnias estigmatización son componentes perversos de la gran tribulación que compartieron con el pueblo indefenso como los mártires del Apocalipsis su sangre derramada con la que sellaron el testimonio supremo de su fe se mezcló con la de todas las víctimas inocentes cuyos nombres ni siquiera son conocidos pero Dios si los conoce y conoce su testimonio esta sangre derramada unida a la de Cristo es fuente de esperanza para nuestro pueblo en primer lugar porque en la persona de los mártires Dios ha reivindicado a todas las víctimas inocentes Rutilio Manuel Nelson y Cosme dan nombre a todas las víctimas inocentes ofrecidas en el sacrilegio en el sacrilegio altar de los ídolos del poder del placer y del dinero la sangre derramada por nuestros mártires asociada a la del sacrificio de Cristo en la cruz es germen de reconciliación y de paz los cantos que hemos entonado reflejan bien la rica herencia que nos dejan Rutilio cuando devuelve la dignidad a los campesinos que expresan su toma de conciencia y su compromiso mediante el festival del maíz nos hace pensar en su bella parábola de la mesa con manteles largos en los que cada uno tiene un lugar y a todos alcanza el conqué y aprendemos el himno del honor a Fray Cosme mártir de la reconciliación y de la paz cuando cantamos devoto de la Eucaristía celoso del templo de Dios de enfermos y necesitados tú siempre fuiste bienhechor cercano al sufrimiento del pueblo mediante mediador en favor de la paz tú fuiste hasta la muerte un mártir un siervo de Dios la gran tribulación no vino solo por las muertes violentas sino también por las estigmas que marcaron injustamente a la mayoría de las víctimas cuánto han sufrido miles de familias ante la calumnia la difamación y el desprestigio y merecidos que hicieron aún más fuerte su dolor la lengua dice la palabra de Dios puede servir para alabar a Dios y puede también volverse homicida el reino de Dios es todo lo contrario es luz y verdad es santidad y justicia es amor justicia y paz los martes que hoy veneramos es lo que eso fue lo que hicieron continuar la obra de Jesús anunciando el reino y haciéndolo presente durante treinta años de humilde pastoreo como lo hizo Fraicoso Mespesoto o en el ministerio del padre Rutilio tanto en sus labores de formador de sacerdotes como en el contacto con la dura realidad de los campesinos y marginados que fueron descubriendo a la luz del evangelio lo que San Pablo VI en su visita a Colombia para inaugurar los trabajos del encuentro de obispos de Medellín llamó la miseria no merecida previniendo contra la tentación de la violencia que produce los estallidos de la desesperación cada uno realizó su misión con características muy originales es un testimonio que no podemos olvidar somos una iglesia martirial pero estamos bastante pasivos no tenemos plena conciencia del tesoro que llevamos en vasijas de barro vale para nosotros lo que dijo el Papa Francisco en Nairobi Uganda en el año 2015 pidan la gracia de la memoria con la sangre de los católicos ugandeses está mezclada la sangre de los mártires no pierdan la memoria de esa semilla para que así sigan creciendo pido al Señor que esta celebración nos despierte y nos ponga en camino la memoria nos llevará a la fidelidad es decir al camino de la santidad pero memoria y fidelidad solo son posibles con la oración la primera urgencia es por tanto la primera urgencia es por tanto recuperar la memoria en médica latina el martirio está relacionado con la vivencia del evangelio y de la doctrina de la iglesia sobre todo después del concilio vaticano segundo y la asamblea general de los obispos de América Latina en Medellín un ejemplo evidente es Rutilio Grande que después de seguir en Ecuador el curso del IPLA Instituto Pastoral Latinoamericano y de hacer haber compartido la experiencia de trabajo con campesinos e indígenas de las dioses de Riobamba en tiempos del monseñor Leonidas Proaño volvió a nuestro país con una clara e inequívoca opción por los pobres el FEC quien encabezó la lista de nuestros mártires le siguieron 20 sacerdotes 2 religiosas y una misionera estadounidenses y centros de mártires anónimos el más ilustre de los pastores es por supuesto monseñor Romero pero no podemos dejar de mencionar a otro obispo no podemos dejar de mencionar a otro obispo monseñor Roberto Joaquín Ramos asesinado en junio de 1993 la presencia de dos laicos Manuel Solórzano y Nelso Rutilo Lemus son como una ventana para asomarse a esa realidad de una multitud inmensa que nadie podía contar nuestros mártires pueden ayudarnos a recuperar la memoria y la esperanza para que no renunciemos al sueño de un país reconciliado y en paz un país como lo quiere nuestro Dios justo fraterno y solidario para ello hace falta recuperar el espíritu el espíritu de los acuerdos de paz y la hoja de ruta que ahí se trazó mueren perdonando a Fai Cuspe lo encontré una sola vez cuando llegó al seminario y me pidió que le mostrara los barriles de vino que servían para las misas de todo el país y nuestra breve charla le contó que su padre era viñador y que el vino es un organismo vivo para ilustrarlo me recordó las palabras de Jesús a vino nuevo podres nuevos quien iba a pensar que un sábado 14 de junio de 1980 el mismo año de la muerte violenta de Monseñor Romero y de las cuatro mujeres estadounidenses de religiosas y una misionera celar su sangre se uniría a la de Jesucristo el testigo fiel me llena de gozo ver como su comunidad parroquial de San Juan Nonualco lo venera como pastor que no se distinguió por su elocuencia sino que como su santo fundador anunció el evangelio si es necesario también con palabras el título de Marte de la reconciliación de la paz destaca bien su perfil de fiel seguidor de Jesús en el pavor de la guerra no rehuyó el peligro y no dejó de defender a su rebaño ante las autoridades militares y los grupos insurgentes y a muchos jóvenes que encontró en el campo de batalla le recordó que él los había bautizado y les exhortó a dejar el camino de la violencia igual que Rutilio su palabra no fue escuchada pero quedó claro que nunca la violencia será el camino para alcanzar la paz la misma idea expresó la misma idea en la misa exequial de nuestros mártires de Aguilares y el Paisnal dijo nuestro pastor el amor verdadero es el que trae a Rutilio grande en su muerte con dos campesinos de la mano así ama la iglesia muere con ellos y con ellos se presenta a la trascendencia del cielo los ama y es significativo que mientras el padre grande caminaba para su pueblo a llevar el mensaje de la misa y de la salvación ahí fue donde cayó acribillado un sacerdote con sus campesinos camino a su pueblo para identificarse con ellos para vivir con ellos no una inspiración revolucionaria sino una inspiración de amor y precisamente porque es amor lo que nos inspira hermanos y añadido refiriéndose a los asesinos quien sabe si las manos criminales que cayeron ya en la excomunión están escuchando en un radio allá en su escondrijo en su conciencia esta palabra queremos decirles hermanos criminales que los amamos y que le pedimos a Dios el arrepentimiento para sus corazones porque la iglesia no es capaz de odiar no tiene enemigos solamente son enemigos solamente son enemigos los que se le quieren declarar pero ella los ama y muere como Cristo perdónalos padre porque no saben lo que hacen fray Cusme nos dio la misma lección cuando en su breve testamento que pidió abrir en caso de una muerte inesperada el sobre que contenía el texto que todos conocemos y que leo en esta tarde con inmensa emoción presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida pido al señor que al momento oportuno me dé la fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la iglesia morir mártir sería una gracia que no merezco de antemano perdono y pido al señor la conversión de los autores de mi muerte nuestros mártires pueden ayudarnos a recuperar la memoria y la esperanza para que no renunciemos al sueño de un país reconciliado y en paz un país como lo quiere nuestro Dios justo fraterno y solidario para ello hace falta recuperar el espíritu y los acuerdos de paz y la hoja de ruta que ahí se trazó el Papa Francisco expresa de distintas maneras habla de una iglesia que vive la dulce alegría de evangelizar una iglesia en salida una iglesia que sale en la calle corriendo el riesgo de tener un accidente una iglesia hospital de campaña una iglesia que muestra el rostro de Dios cercano tierno y misericordioso una iglesia que haga presente el reino de Dios una iglesia donde todos se sientan en casa una iglesia pobre para los pobres una iglesia a la que todos en la que todos caminemos juntos en búsqueda de la esperanza y el reino de Dios una iglesia que debe ponerse en camino en la perspectiva del próximo sínodo una iglesia en la que todos buscamos la misma meta y caminamos en la misma dirección en plena comunión con Dios con nuestros hermanos y con la historia de nuestros pueblos bueno muy buenas tardes mi nombre es Magner Otoniel Sánchez Funes los visitamos desde California Usultán exactamente en el seminario mayor San Oscar Arnulfo Romero andamos con todos los hermanos de la diosa de Santiago de María es un tiempo de gracia completamente la iglesia la iglesia sorprende cada día y lo que dijo Jesús en el evangelio se mantiene vivo ni los poderes del infierno podrán derrotarla y por lo tanto estamos viviendo un festejo a nivel mundial la iglesia se encuentra a nivel mundial y es una fiesta de todos ellos vuelvo y repito es un tiempo de gracia realmente Rutilio Grande el padre Rutilio Grande un gran ser humano Dios actúa en el momento exacto en el momento preciso y siempre nos va a seguir llamando a la santidad y de alguna manera nos encontramos en un momento en que ya era momento de que a Rutilio Grande se le diera el título que lo amerita como un beato de la madre iglesia para todo el pueblo salvadoreño eso debería representar un momento de seguirnos levantando no hay por qué quedarnos tirados en el suelo la iglesia con todos los santos que reconoce creo que es una oportunidad para saber que el pueblo salvadoreño tiene una gran cantidad de objetivos que alcanzar de sueños que lograr y ya hay un camino abierto hacia la santidad de todo el pueblo salvadoreño por qué no seguirlo todo el tiempo en estos tiempos de crisis especialmente tenemos por lo tanto que seguir buscando a Jesús en todo momento haciéndolo vida así como lo han hecho nuestros santos salvadoreños no es nada extraordinario es algo que se hace en el diario de vivir y ellos lo han demostrado claramente pues yo creo que es ese mensaje de paz que siempre ha mandado el Papa Francisco tres cosas importantes nos decía un trabajo de generaciones un reconocimiento de aquellos que siempre han luchado y el evangelio que siempre sigue viviendo y que el Vaticano siga reconociendo en el pueblo salvadoreño personas santas pues nos da todavía la esperanza de que hay una posibilidad completamente acertada de que se puede vivir en paz y sin ningún tipo de conflicto luchas siempre las habrán pero cuando tenemos a Jesús en el corazón como el pueblo salvadoreño creo que podemos lograr mucho más de lo que hemos logrado actualmente bueno mi nombre es hermana Loida Saray Guzmán soy pues hermana religiosa de las siervas de la misericordia de Dios salvadoreñas y es un gusto estar aquí compartiendo esta alegría de esta beatificación de Fray Cosme de Rutilio Grande de Nelson Rutilio y de Manuel Solórzano realmente es una alegría el poder nosotros celebrar esta beatificación pero más que una alegría también es un reto para también nosotros llevar ese mensaje ese mensaje de esperanza que mencionó nuestro cardenal en su homilía llevar ese mensaje que es construir el reino de Dios a pesar de que muchas veces vamos a ser contrarios a lo que el mundo nos pide lo que el mundo nos ofrece pero ese es el ejemplo que nuestros mártires nos dan ese es el legado que cada uno de ellos nos dejan así es pues ellos nos enseñan que donde está como dice el Papa Francisco donde están los pobres se toca la carne de Cristo es allí donde nosotros como iglesia pero no solamente nuestra iglesia católica sino todos aquellos que creemos en Cristo Jesús ver en los pobres a ese Cristo que necesita que clama por nosotros no es tanto Dios que necesite de nosotros sino que Dios necesita que nos fijemos en esos pobres para poder así encontrar la salvación de hecho es un proceso que se lleva a muchos muchos santos les ha costado unos pues todavía están en proceso y otros pues han alcanzado esa gloria de los altares pero es así el proceso de nuestra iglesia y lo importante de todo esto es que muchas veces no es tanto llegar a un altar es una gran riqueza sí poder celebrar y beatificar a tantas personas que han dado su vida por la salvación y por construir este reino de Dios pero también podemos ser santos desde el lugar donde Dios nos pone la misión así es y pues a seguir luchando a seguir dando esos pequeños pasos como lo dice para poder también dándole honor a estas grandes fiestas que tenemos pasamos la beatificación y canonización de Monseñor Romero y ahora estamos con esta fiesta de la beatificación de estos mártires pero qué importancia esto de que no quedarnos con el solo celebrar el solo ya estuvo la celebración ya lo beatificaron bueno ahora vámonos cada quien para su casa y a seguir la vida igual no sino que hay que cambiar hay que hacer la vida diferente que realmente estas fiestas estas celebraciones nos ayuden a ser cristianos comprometidos con nuestra sociedad que no seamos cristianos alejados de la realidad que podamos insertarnos en la realidad anunciar y anunciar lo que está bien porque eso han hecho nuestros mártires actividad Pérez soy de acá de El Salvador de Ilopango de la parroquia San Daniel con Boni bueno como católica alegre debemos como iglesia estar alegres porque estamos creciendo en santidad digamos verdad y agradecida con los mártires que han querido ofrendar su vida la fe católica tiene que crecer debe crecer con esto bueno este somos peregrinos en esta iglesia católica y entonces estamos no obligados sino nos sentimos alegres y la misma alegría la misma el mismo fervor de fe nos llama a estar presentes en esta iglesia en esta iglesia Gracias.